Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos traemos un vídeo especial porque es que hoy vuelve la serie de secretos sobre personajes Y vuelve bastante fuerte porque es que vamos a ver los secretos de la skin de viaje por carretera alias Ejecutor en Fortnite Battle Royale Así que nada chicos vamos a ver un poquito su historia, el origen, la identidad que siempre vemos que hay dentro del casco de cada personaje Y bueno eso que no quiero desvelaros todo el vídeo nada más empezar Entonces antes de nada recordad que estamos haciendo un sorteo de mil pavos en el canal y si queréis participar y todavía no lo habéis hecho Pues lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada, pegarle un buen like a este vídeo Comentarme algo positivo en la sección de comentarios y por último seguirme en mi Twitter Que lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Entonces chicos vamos a empezar con este personaje que así desde un principio pues a la gente le gustó Tenía muchísimo hype pero es que ahora la gente parece ser que tiene una opinión bastante más peor sobre esta skin Ya la gente pues se ve que le ha dejado de gustar un poco y vamos a tratar de, no sé, dar un poco de positivismo Y ver un poquito los secretos sobre esta skin porque es que aparte de lo que os conta en su traje y demás La historia de Fortnite es que nos está relacionando esta skin con la historia de la temporada 5 Entonces vamos a empezar con el tema de la historia Vamos a ver unas posibles teorías que comentábamos en uno de los anteriores vídeos sobre esta skin Que comentábamos que no tenía pinta de ser un personaje bueno, una skin buena Pero es que hay teorías que se supone que dicen que sí Hay dos teorías en concreto que vamos a ver en este vídeo La primera teoría sería que sea un villano porque en su descripción que vamos a ver ahora mismo Se parece a lo que dice Thanos o son las mismas palabras que dice Thanos Era de los Vengadores, ¿no? Thanos básicamente era el villano de la última película de los Vengadores Y tenía un brazalete con el que tenía todas las gemas Cada una de las gemas tenía un poder diferente Por ejemplo, la vida, daño, poder estar en cualquier lugar, teletransportarse, pues cosas de esas Entonces, la descripción de este personaje del ejecutor nos pone Hay que restablecer el orden y el equilibrio Cosa que yo creo, recordad que Thanos decía prácticamente lo mismo o parecido Entonces, por esta descripción no podemos saber exactamente si este personaje es bueno o es malo Es un villano o es un superhéroe Y después, la mochila que se llama subyugador pone Somete a tus rivales Entonces, es que no nos da ninguna pista Es decir, los rivales para esta skin que son buenos, son superhéroes o son los villanos Lo que convierte a esta skin en un superhéroe Pues es que la verdad es una rayada Y por esto hay personas que también dicen que esta skin podría llegar a ser un policía Porque es que, si os habéis fijado en el escudo que lleva Es como si fuera un escudo de estas barricadas que utiliza la policía La idea de este escudo, al parecer, se ha basado en otro juego Que no os preocupéis que más adelante lo vamos a ver y todo eso No sé si os habréis fijado que esta especie de escudo Tiene como unos símbolos por todo el escudo, por toda la parte de atrás del escudo Símbolos rojos Y justamente cuando estaba haciendo la miniatura Así de random me di cuenta Pues en los hombros tiene como una especie de símbolos blancos Los símbolos de los hombros y el símbolo del escudo no se corresponden mucho O sea, son parecidos pero no son exactamente iguales Y el tema de los hombros es bastante más pequeño Y el símbolo de los hombros es blanco y el símbolo del escudo es rojo ¿Qué nos quiere decir Fortnite con estos símbolos que lleva la skin? Pues la verdad es que nada más que vi estos símbolos me recordó al visitante Porque es que, si recordáis en el anterior vídeo de secretos que vimos sobre el visitante Bueno, no sé si lo recordaréis pero fue hace bastante tiempo Fue cuando salió el visitante Pues también tenía una especie de símbolos muy parecidos Por lo tanto, no sé si es como una continuación del visitante O algo contrario al visitante Por eso que estamos hablando de que podría ser un policía O algo por el estilo Os dejo yo estas dos teorías para que podáis pensar lo que queráis Y me lo comentéis por los comentarios Porque es que también he visto bastantes personas que me estaban comentando sobre esto Bueno chicos, ahora vamos con una cosa que os suele gustar bastante Que es el tema de la identidad de los personajes Básicamente, si no sabéis lo que es, es simplemente que vemos dentro del casco de cada personaje A ver si hay un personaje aparte Como una skin predeterminada O una no skin, que lo podemos llamar Dentro de cada skin tocha, por así llamarlo Y en este caso, vamos a ver lo que pasa Pero antes de que os enseñe esto Simplemente recordaros que si queréis ver más secretos de personajes en el canal Si queréis ver más skins en el canal Como por ejemplo, la nueva skin de carroñera que han sacado en la tienda Que si os gusta, pues la podemos traer también al canal Pues simplemente tenéis que estar suscritos al canal Y pegarle un buen like a este vídeo Dicho esto, continuamos En algunas de las skins que hemos podido ver en el canal Justamente dentro de sus cascos era como si hubiese aire No había nada por dentro Pero en este caso, esta skin es bastante curioso Es algo que no habíamos visto nunca Esto es básicamente lo que se vería dentro del casco del ejecutor Y si continuamos un poquito más adentro, pues ya sí que se vería el tema del aire y demás Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente secreto Que sería el origen de esta skin del ejecutor Básicamente, si no sabéis lo que hablamos en el origen Como siempre, pues es personajes relacionados a esta skin De donde los diseñadores de Epic Han podido sacar la idea para hacer este personaje Y es bastante curioso porque Si nos fijamos justamente en esta imagen que está apareciendo por pantalla Nos encontramos a Kylo Ren de Star Wars Justamente este es un personaje que ha sonado bastante Sobre esta skin que se podía relacionar bastante Y es que como veis, la cara tiene una capucha Y es que, bueno, la cara Obviamente la más cara es bastante parecida Y la capucha pues también lleva una capucha Al igual que el ejecutor La skin de viaje por carretera Y no lleva obviamente una espada el ejecutor Pero es que vamos, el ejecutor no está en Star Wars Y también otro personaje que me ha sonado bastante a este ejecutor Es esta chica que al parecer se llama Exo la Desconocida Que es del juego de Destiny Hemos visto una skin parecida de una película Y ahora vamos a ver una skin parecida de un juego Y es que la verdad es que suena bastante En el caso de esta Exo los ojos son más circulares No son como los tiene el ejecutor También llevaría a esta Exo una capucha Y el tema de la boca y la forma de la cara Es, bueno, de la máscara, ya sabéis Es básicamente muy parecida Una vez hemos visto personajes Ya sea de películas o de juegos O de lo que sea Que se parezcan bastante a este personaje del ejecutor Vamos ahora con el tema del escudo Este escudo la verdad que es bastante interesante Porque parece ser como si fuera un escudo de policía Y es que justamente he encontrado un escudo real Que lleva un personaje de un juego Al que yo he jugado que es el Rainbow Six Si, creo que era un defensor Una especie de policía Y aquí como veis es el mismo Prácticamente el mismo escudo de policía Que lleva el ejecutor Es que tiene también unas luces Pero es que salvo eso Tiene el mismo cristal No tiene los simbolitos que tiene Pero justamente pone policía O sea, es bastante parecido este escudo Y ahora pasamos con la última cosa Que no sabría si podríamos meterla En el saco de secretos o de curiosidades Pero es que básicamente Hay mucha gente que piensa Que a esta skin le falta algo Alguna especie de customización O de estilos desbloqueables O algo parecido Y es que yo pienso lo mismo Y respecto a esto Hay unas ideas bastante buenas Como poder cambiarle el color de los ojos A esta skin Y también poderle cambiar el color De la mochila Porque lógicamente no vas a llevar Por ejemplo Los ojos de esta skin Del color verde Y la mochila Continuando del color rojo Tiene que haber como una especie De compatibilidad Entonces yo creo que estaría bien Si alguien Algún trabajador de Epic Que no sé si me estará viendo Que lo veo muy difícil Pues si alguien me está viendo O sabe como hacer llegar esto A Epic Pues se lo podría decir Que nos gustaría ver Algo de este estilo De customización En esta skin del ejecutor Bueno chicos Sobre el cubo Que hemos estado subiendo Varios videos al canal Pues ahora mismo Se está moviendo No sabemos en que dirección La gente se piensa Que puede ir Al lago justamente De Oasis Entonces Este personaje Ha podido venir Por algo que haya pasado En el cubo Es decir El cubo es como si fuese Una cárcel Y este personaje Ha venido Porque el cubo Ha venido Pues de momento Tendremos que ver Las historias Que vamos teniendo En Fortnite Las nuevas pantallas De carga Para saber más información Sobre esto Porque es que Es bastante raro Los símbolos que tiene Que son muy parecidos A los del visitante El visitante Como ya sabéis Fue el que lanzó el cohete Hizo las grietas Y justamente Viene este personaje Cierra las grietas Y crea un cubo Entonces Es bastante extraño Hemos visto un poquito El escudo de este personaje Y la verdad Es que se parece un montón A un escudo De policía Y es que El logo que llega Ese simbolito Que lleva justamente El personaje En el escudo Y también en sus hombros Pues puede tener algo Que ver con la historia De Fortnite Y próximamente Seguramente Lo descubriremos Así que nada Si queréis Pues una segunda parte De este vídeo O queréis que comentemos Más secretos Sobre personajes Pegarle un buen like A este vídeo Y suscribiros Al canal Chicos No tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado Este vídeo Os dejo con unos segunditos De partida Ahora mismo De gameplay Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!